Es un bono a la venta que consta de dos entradas, donde pueden ingresar cada uno de los sábados, tanto el sábado 18 como el sábado 25, y el valor del mismo es de 60 pesos. Y también participa con ese bono, participa del sorteo de una motocicleta que se va a realizar el primer sábado a partir de aproximadamente a las 2 y media, 3 de la mañana ese sorteo. Y bueno, la idea es un poco de incentivar y de diferenciar con la gente de la localidad el costo de la entrada para que puedan llegarse a la plaza y tener la presencia por ahí en más sancarlinas, que es lo que queremos lograr. Claro. Ariel, ¿dónde se venden los bonos y qué tienen que presentar las personas que lo quieran adquirir? Los bonos se venden en cada uno de los territorios de los clubes organizadores, tanto en el Club Deportivo Unión Progresista como en el Club Central San Carlos, en los respectivos ficheros de los clubes, y bueno, una vez que adquieran el bono, para poder ingresar con ese bono van a tener que acreditar el domicilio, tanto en San Carlos Centro como en San Carlos Norte, a través de la presentación del DNI. Bien, la gente de San Carlos Sur y socios de las instituciones ingresan gratis. Sí, así es, ingresan gratis, no quiere decir que no pueden adquirir el bono para participar únicamente, si quieren, del sorteo de la moto, ¿no? Eso está permitido también, lo pueden hacer. Claro. Bueno, como decías, Ariel, hubo un esfuerzo para la gente de San Carlos y también, bueno, para que acompañen este evento que organizan dos instituciones de la localidad y que, bueno, hay mucho esfuerzo detrás, ¿no?, para poder concretar el evento y juntar fondos para el funcionamiento durante todo el año. Sí, por supuesto, tratamos de hacer el esfuerzo para que se vea beneficiada un poco la gente de la colonia de San Carlos y, bueno, apuntando a bajar la entrada, como te decía antes, para, bueno, no tener la presencia y que los sancarlinos puedan acudir a este evento, ¿no? Y, bueno, presentando también una diversidad y una variedad de espectáculos y distintos sectores como para que todo aquel que tenga determinado gusto por la música o por algún tipo de baile pueda estar a gusto en la plaza. Bien. Ariel, la entrada general para todo el público, entonces, ¿de cuánto va a ser para quienes no sean, por supuesto, de la colonia de San Carlos? La entrada general va a ser de 60 pesos. En boletería, aclarar que la persona de San Carlos que vaya a boletería, que se presente en boletería esa noche y que no, o sea, obviamente no haya adquirido el bono, va a tener que pagar el mismo valor. El bono únicamente es para entradas anticipadas. Claro, es decir, si llegan con el documento, bueno, no, tienen que tener el bono previo adquirido en los clubes. Así es. O sea, si no adquirió el bono directamente no es necesario que se presente con el documento porque va a entrar con una entrada general de 60 pesos. Bien. Como decimos, última detalle, la fiesta comienza este viernes. Sí, este viernes comenzamos en el sector del escenario sur, con los comedores funcionando a pleno, como para dejar un poquito todo aceitado para que después pueda estar el sábado funcionando con el escenario central también y el escenario sur y los nuevos sectores. Bueno, siempre hacemos el viernes en nuestra prueba piloto para, bueno, ver dónde estamos posicionados en cuanto al funcionamiento interno y el funcionamiento de los clubes. ¿No? Siempre viene bien hacerlo con un poquito menos de gente para después no dejar nada librado al azar el día de la mayor convocatoria. Bien. Podría ir a convocar entonces a todos los sancabrinos que acompañan la fiesta y que la puedan disfrutar tanto este fin de semana como el próximo. Sí, por supuesto. Desde ya a la intensiva la invitación a la gente de San Carlos, zona y a los habitores concurrentes de la fiesta a que se hagan presentes en los parques de San Carlos Sur.